Parecía que Perú entera salía a despedir al Papa Francisco en esta multitudinaria misa en la base aérea de Las Palmas. En ella participaron más de un millón de personas. En su última homilía, antes de dejar el país, el Papa pidió combatir la indiferencia en cada comunidad, indiferencia entre las personas pobres, marginadas, ante quienes no cuentan y no tienen a nadie que les ayude. Que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin condiciones necesarias para llevar una vida digna. Y duele constatar que muchas veces entre estos sobrantes humanos se encuentran rostros de tantos niños y adolescentes. Se encuentra el rostro del futuro. El Papa reflexionó sobre cómo el dolor y el sufrimiento que hay en las grandes ciudades pueden provocar el síndrome de Jonás, reaccionar, al igual que el profeta, huir y evitar enfrentarse a esas situaciones. Y al ver estas cosas en nuestras ciudades, en nuestros barrios, que podrían ser un espacio de encuentro y solidaridad y de alegría, se termina provocando lo que podemos llamar el síndrome de Jonás. Un espacio de huida y desconfianza. Un espacio para la indiferencia, que nos transforma en anónimos y sordos ante los demás. Nos convierte en seres impersonales de corazón cauterizado y con esta actitud lastimamos el alma del pueblo. El Papa dirigió este mensaje a todo el pueblo peruano, pero especialmente a los cristianos, para que no dejen contaminarse por esta enfermedad de la indiferencia. De hecho, antes de concluir la misa y de dejar Perú, expresó este último mensaje de ánimo y de gratitud. Chicas y chicos, por favor, no se desarraiguen. Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI. La ceremonia estuvo presidida por la popular imagen del Señor de los Milagros, la obra de Artec en el siglo XVII sobrevivió a un devastador terremoto. Su fiesta es una de las mayores muestras de la piedad popular en todo el mundo.